Para el equipo de trabajo es una oportunidad para indagar un tema que es bastante amplio pero es bastante complejo, el tema del arte maya, desde el contexto de quienes vivimos en este país y de quienes hacen arte, en general encontrando diferentes paradojas, también contradicciones y complejidades. Hay un movimiento de arte en la cultura maya, pero dentro de la cultura y de la cosmovisión maya, hay artistas mayas que hacen arte maya, hay artistas que hacen arte maya y hay artistas mayas que no hacen arte maya. Hay todo un entramado como de posibilidades de lo que es el arte maya y eso es como muy fascinante y muy interesante porque es adentrarse precisamente dentro de mucha incertidumbre, dentro de mucha complejidad, también para ir desmitificando mucho de los prejuicios, pero también de muchos de los imaginarios que se tienen en relación a la cultura maya, pero también en relación al arte. Después de los Xlahu Bactún, podemos ver que también los mismos artistas para poder crear se encuentran en un pensamiento fronterizo, que aceptan que hay una colonialidad, pero también aceptan que están creando a partir de su cotidianidad en cuanto a la cultura maya, en cuanto a la cosmovisión maya. Entonces, siempre ha existido, pero ahorita, no ahorita, sino hay un presente eterno que plantea Daniel Matul, que eso creo que es muy interesante ver cómo los artistas siempre han creado. Lo que buscamos en un principio es abrir un debate, pero que nos sirva también como un espejo a todos los que hacemos arte o hacen arte en este país también, y quienes lo hacen desde diferentes procesos creativos, incluidos el proceso maya, para encontrarme si estoy reafirmando un sistema de poder enraizado más en lo colonial o en lo moderno colonial, o si en realidad estoy tratando de generar otros procesos desde mi propio contexto, o procesos de descolonización. Hay artistas que crean a partir de la espiritualidad, hay artistas que crean a partir de la ciencia bajo la cosmovisión maya, y hay artistas que están creando a partir de su cotidianidad, de su diario vivir. Sabemos que desde la invasión ha habido un pensamiento hegemónico, ¿verdad? Ha habido una colonialidad y también que la otra cara es la modernidad, entonces hemos estado regidos por conceptos que no necesariamente se aplican a nuestra manera de ver o a la visión del mundo y del universo que tiene la cultura maya. Pero afortunadamente también a través del tiempo se ha mantenido la esencia de la cultura maya de su pensamiento, vamos a decir, de su gnosis. Y ese pensamiento, claro, se ha mantenido, pero ha tomado dentro de un discurso y dentro de un mundo que va cambiando. Entonces es interesante ver cómo la cultura maya ha adquirido, vamos a decir, estrategias, entre comillas, estrategias de oralidad, estrategias de memoria para pervivir en el tiempo.